Hola a todos, hoy les traigo mi rutina con la base, ahora para el verano, así que comencemos La crema que voy a utilizar es la de la Red Posay, es la Redemic y que es como si fuera una crema reafirmante, una crema hidratante así y que yo empecé a usar esta crema porque dijeron que a partir de los 20 años ya hay que empezar a utilizar cremas de este tipo, pero también dependiendo del tipo de piel de cada una por eso yo la estoy utilizando como ya me la he aplicado, ahora pasaré a la base que la verdad, la base que amo totalmente es la Perfect Skin de Violeta Fabiani que es la 02 Base Light que a diferencia de la de Rimmel, esta tiene un poco más de cobertura que esta esta, digamos, sería como para diario, yo la consideraría como para diario ahora me voy a aplicar en este tipo así de aplicador voy a utilizar la brochita de MAC que es la 190 SE 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 5 6 6 6 6 7 10 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 12 12 13 13 13 15 15 15 15 15 16 16 base es casi muy poco correcto, me tengo que poner ahora el correcto que utilizo es este de Jackdown que es el tono 02 voy a utilizar la brechita y ahora me aplico el polvo que utilizo es este de I.M. que es el tono canela y ahora amo, amo este polvo esta es mi rutina de base para el verano espero que tengan un día asombroso y nos veremos pronto bye